Sí, la CUP Crida Constituent, lo hemos dicho en diversas ocasiones, que no vamos a colaborar con un gobierno y con una acción política de marco autonómico y de políticas neoliberales. Por tanto, eso significa que si este es el marco, el marco de acatamiento de la lógica autonómica y el marco en relación a las políticas sociales son de carácter neoliberal y, por tanto, tenemos una sanidad prácticamente privatizada, tenemos unos sectores estratégicos como la energía, el agua, también en manos de oligopolis económicos y financieros y no hay una voluntad de recuperar el poder y el control. Por tanto, la soberanía de los sectores estratégicos económicos del país entendemos que tendríamos unos presupuestos de carácter neoliberal y de carácter autonómico. Por tanto, la CUP insistimos en que no va a colaborar con unas políticas de este carácter. Decía que buscarán alianzas con otros grupos. Efectivamente, lo comentábamos, si la CUP no va a colaborar y si esta es la lógica de presupuestos y políticas neoliberales y presupuestos y políticas autonomistas, quien a la puerta que tienen que ir a tocar no es de un grupo parlamentario anticapitalista y republicano independentista, sino que hay otros grupos parlamentarios que seguramente estarán satisfechos de colaborar. Eso sí, si se tiende o se consolida la lógica autonomista y neoliberal del gobierno de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, lo que pedimos es claridad y transparencia en relación al movimiento republicano. ¿Por qué no se puede estar hablando de hacer república a la vez que se está hipotecando y vendiendo el país al mejor postor a través de la privatización de los sectores públicos?